...se ha convertido en un amuleto para Saúl del Terno Álvarez. La vimos en el vestidor, la vimos precisamente en la ceremonia de pesaje. Que estaba en torno a la fiela y ahí está, se ubica. Que se ha convertido en un auténtico amuleto. Lo es, 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 lo es. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te acercaste?